Hola a todos, muy muy pero muy buenas tardes, reciban un gran abrazo de parte de la familia robótica para educar, de parte de la familia de Vagabot, un gran abrazo, un saludo muy especial para nuestros colaboradores, para la gente que trabaja en Vagabot, para Julián que está conectado para Edwin que está conectado, para Dinoris, para Lisette, para Angélica, para Jesús que está un poquito enfermo le mandamos la mejor de las energías para que prontamente esté sano y nuevamente con nosotros a Edwin un gran abrazo y también queremos saludar a Andrés, también del equipo y a todos los colegios que se conectan ahorita todos los colegios que se están conectando ahorita en este momento, un gran y fuerte abrazo Bueno, muy bien, vamos a saludar por aquí a la gente que nos está escribiendo en esta tarde tan bonita desde Bucaramanga vamos a saludar al Bifi Lasalle, vamos a saludar al Cristiano La Esperanza, al Colegio Camilo Torres de San Vicente de Chucurí Edgar, saludos, también Keiner, saludos, Eric, ¿cómo estás? Un abrazo muy especial viejo Eric, bienvenido Miguel Ángel Santana, un saludo muy especial, buenas tardes a todos Andrés Felipe Moreno de Bucaramanga, del Colegio Yicanda, un abrazo para el Colegio Yicanda a la rectora del Colegio Yicanda, al profesor Oscar, a la profesora, un abrazote de verdad que el Colegio Yicanda es uno de los colegios más organizados que conozco, más bonitos y un abrazo para ellos Buenas tardes, don Darío Francisco de Paula Santander presente, claro que sí Bueno, y un saludo muy especial a nuestros patrocinadores como siempre, la gobernación de Santander patrocinando estos eventos tan importantes tenemos a HP Inc, que nos está patrocinando esta importantísima marca de tecnología que pues todos conocemos y que se suma también a estos bonitas eventos donde la educación es primero, HP siempre ha estado muy pero muy comprometido con la educación aplícate de nuestro amigo Sebastián Legatech de accesorios en Cañaveral y también Falabella Falabella que se ha sumado a la lista de patrocinadores que le apuestan a la educación y que le apuestan a los proyectos tecnológicos El Colegio San Luis Gonzaga El Colegio San Luis Gonzaga de Barbosa Allí también tenemos al Cooperativo de Barbosa También tenemos en Tunja el Rosario de Tunja El Rosario de Cali Bienvenido Rosario de Cali También el Bifilasalle, muy bien El Nijepra que nunca falta Niño Jesús de Praga de Girón Yampiayet También Beshalom También tenemos la Consolata Muy bien La Consolata ya se ha unido con varios estudiantes Están trabajando Soy Paula Andrea Villamizar de la Juventud Un saludo muy pero muy especial a los profes de la Juventud El Bifilasalle Bueno, muy bien Estamos entonces conectadísimos en esta tarde Con todos los colegios que están súper pendientes de estas capacitaciones Bueno, muy bien Hoy vamos a empezar también con algo básico Para la gente que acaba de ingresar a la plataforma Aquí nos escribe Laura del Nijepra Hola Laura, ¿cómo estás? Isabela Sierra de la Consolata Un abrazo Isabela Libertador de Tunja También allí en Tunja tenemos varios colegios Tenemos también la Merced El colegio La Merced Aquí en Bucaramanga Tenemos también La Consolata Muy bien Tenemos también La presentación de Pidecuesta Tenemos también De Tunja Tenemos el colegio de Boyacá Tenemos también el Calasans de Duitama Muy bien Un saludo muy especial Para la profesora Eva El San Bernardo de Bucaramanga Que se vinculó al campeonato San Bernardo de Bucaramanga María José del Yicanda Bueno, muy bien Ahorita se me van Me van llegando a la mente nuevos colegios Y los vamos nombrando El Colegio Americano de Bogotá Que ya empezó también con nosotros El Rosario de Tunja Que también inició con nosotros El Gimnasio Moderno de Castilla de Bogotá También está con nosotros trabajando El Francisco de Paula Santander Bueno, son muchos los colegios Y quiero darles un abrazo Y la bienvenida Bueno, muy bien Vamos a iniciar entonces Con esta clase de Sumo Vamos a abrir por aquí Nuestro Robisoft ¿Cierto? Abramos nuestro Robisoft Aquí estaba haciendo un ejercicio Vamos a dejarlo sin nada Vamos a decirle nuevo Ahí estamos Robisoft Ya estamos en la versión 5.4.7 5.4.7 Ahí lo pueden descargar de la plataforma sin problemas Aquí tenemos a la profesora Libertador Simón Bolívar de Tunja Muy bien Un saludo muy especial La Escuela Normal Superior de Hoy va Santander Excelente El Bilingüe La Consolata La Presentación de Pidecuesta Francisco de Paula Santander Colegio de Boyacá Eric ¿Cómo estás Eric? ¿Cómo vas? Me alegra mucho que estés conectado Andrés Martínez Un saludo muy especial Del Agustiniano El Colegio Agustiniano Perfecto El Colegio Custodio García Rovira de Málaga Un abrazo Gladys Acevedo En Málaga Ya empezamos también con Málaga Súper conectados Tenemos también colegios de todo el departamento Colegios a nivel nacional Tenemos un par de colegios en México Un colegio en Costa Rica Tenemos varios colegios en Ecuador Y bueno ya hay bastantes niños conectados de toda Latinoamérica Bueno un abrazo y empecemos Sumo ¿Dónde encontramos la pista de Sumo? Muy fácil Vamos a ir a un navegador cualquiera Y vamos a buscar la página de Dagabot Dagabot.com Dagabot.com Ahí se carga la página de Dagabot Y vamos a buscar la página de La Copa Rovi Mire aquí la podemos encontrar O la podemos encontrar aquí Copa Rovi También podemos en Google Sin problema Podemos buscar Copa Rovi 2020 En cualquier buscador Y ahí nos va a aparecer Mire videos de la Copa Rovi Y aquí nos aparece La Copa Rovi ¿Vale? En cualquiera de estos lados Bueno ahora Vamos a ir a la Copa Rovi Y se nos carga inmediatamente La página de la Copa Rovi ¿Qué hacemos acá? Vamos abajo Donde están los niveles Y las categorías Y vamos a descargar Nuestra pista de Sumo Recuerden que tenemos En el nivel primaria Para niños de 6 a 11 años Y el nivel secundaria Para jóvenes de 11 a 16 La última categoría de primaria Es competencia de Sumo Y la última categoría de secundaria Es Sumo avanzado Entonces vamos a descargar Las dos pistas Aquí tenemos Descargar pista de Sumo Muy bien Y aquí tenemos Descargar pista de Sumo Avanzado ¿Vale? Y vamos a abrir La pista de Sumo ¿Cómo la abrimos? Fácil Vamos a RoviSoft Aquí está RoviSoft Muy bien Vamos al simulador ¿Sí? Para los que no saben Cuando yo abro RoviSoft Lo voy a hacer nuevamente Chicos y chicas Miren Yo abro RoviSoft Y aquí me muestra La versión que tengo Miren 5.4.7 Se abre el panel de programación Este es el panel de programación Y Aquí En este botón Donde dice Simular Aquí Voy a abrir el simulador Ahora Si quiero poner los dos En paralelo Ver los dos Coloco aquí este botón Que se llama Dividir pantalla Y miren Me queda Tanto el panel de programación Como el panel de simulación Si quiero ampliar uno Pues simplemente le doy acá Y cada uno se amplía Mire acá Y recuerden que yo puedo hacer zoom Con el scroll del mouse Con la rueda del mouse O con esta lupa Que tengo aquí abajo Mirenla Le doy click sostenido Y puedo hacer zoom Igual en el simulador En el simulador también Con la ruedita del mouse Con el scroll Puedo hacer esto Y también tengo una lupita acá Con la cual le puedo dar Click sostenido Y puedo hacer Esto Voy a acomodarme aquí un poquito Porque tengo el fondo Un poco desacomodado Para que se vea mejor Listo Ya nos acomodamos Bueno muy bien Ahora Vamos a trabajar zoom Entonces debemos Primero que todo Ya descargamos la pista El doyo de zoom Ahora debemos abrirlo En el simulador Voy a ir al botón Abrir Que tiene esta carpetica Y voy a buscar Descargas Que es donde Se descargaron Las pistas Que traje De la página web Aquí en este equipo Y en descargas Ahí la tengo Miren Todas estas pistas Yo las descargué Pero La que me interesa Es esta de doyo sumo Le doy a la de doyo sumo Y ahí se me abre El doyo sumo Miren me muestra Inmediatamente Cuatro robots Pero Todavía no los voy a usar Los cuatro ¿Cómo los quito? Entonces Le voy a dar Clic derecho Sobre el que quiero quitar Y le doy a eliminar Este Robin ¿Vale? Aquí también Clic derecho Y le doy a eliminar Este Robin Aquí también Clic derecho Y eliminar Este Robin Recuerden por favor Que este software Va a estar disponible De manera libre Hasta diciembre ¿Cierto? Este software Multirobot El software Que tiene Todas las opciones Y que se puede Simular Sin necesidad De tener el robot Conectado Va a estar disponible Hasta diciembre Ya en enero Pues este software Solo estará disponible Para las personas Que Para los colegios Que tengan con nosotros El convenio Los colegios aliados Que tengan con nosotros Convenio Bien sea Libros Bien sea robots Bien sea El paquete Robótica Para educar Y para personas Que adquieran Los cursos De manera Particular ¿Listo? Dicho esto Pues vamos a empezar Ahí tenemos nuestro robot Para probar Y lo primero Que vamos a hacer Lo primero Que vamos a hacer Es programar a Robin Para que no se salga Del círculo Es lo primero Aquí Gana el que se quede Dentro del círculo Entonces La prioridad Es no salirse ¿Y cómo se hace Para no salirse? Pues sencillo El robot Tiene que avanzar ¿Cierto? Pero El robot Cuando toque La línea blanca Debe parar Debe retroceder Debe cambiar De dirección Lo que sea Pero nunca Salirse de ahí Los otros robots Nos van a tratar De empujar Y lo ideal Es Movernos de ahí Salirnos de ahí ¿Listo? Entonces hay varias técnicas Que vamos a Hacer aquí Vamos a utilizar Para ver Cuál Nos funciona De la mejor manera Bueno Voy a recordarles Porque Cuando a uno lo apoyan Es muy necesario Cumplir Y voy a recordarles Quienes son Nuestros Patrocinadores Bueno Perdón Lo siento Aquí se me metió Un programita Por ahí Pero ya Estamos Estamos Resueltos Bueno Muy bien Entonces ¿Quiénes son Nuestros patrocinadores? Recuerden que Nuestros patrocinadores Son la gobernación De Santander La Secretaría De Educación Departamental Está patrocinando La Copa Robin Tenemos también Como patrocinador A HP Inc Tenemos como patrocinador A Falabella Tenemos como patrocinador A Aplicate Y Legatech Ya pronto Se van a unir Varios patrocinadores Más Y esperamos En el siguiente En vivo Contarles De quienes Se tratan ¿Vale? En ese sentido Quiero Pedirles Que recuerden Que estas empresas Nos están Apoyando Están apoyando La robótica Están apoyando Lo que hacemos Y eso es Muy pero Muy importante Que ustedes Lo tengan en cuenta Bueno Muy bien Sigamos entonces Con nuestro Ejercicio Bueno Muy bien Entonces ¿Qué vamos a hacer Para que el robot No se salga? Pues vamos a decirle Al robot que avance Aquí adentro ¿Cierto? Pero que cuando Detecte La línea blanca Con los sensores Del frente Pues vamos a decirle Que retroceda Y que gire Para irse Para otro lado Eso es lo que vamos a hacer Primero Entonces muy bien Vamos al panel De programación Aquí está Y ahora Vamos a Colocar Las bloques O las instrucciones Que nos van a ayudar A que el robot No se salga Bueno Un saludo muy especial Para el colegio Angelitos De Girón Que bien Un abrazo Un abrazo Para el Bifilazalle Para el Rosario De Tunja Eh ¿Quién más Está por aquí? A ver El Nijepra El Bilingüe La Consolata El Simón Bolívar De Tunja El Colegio De Boyacá El Calazans El Colegio Agustiniano Bueno Realmente son Ya bastante Los usuarios conectados Entonces vamos a seguir Bueno Muy bien Entonces Para que el robot No se salga Para que el robot Lea la línea blanca Debemos usar una condición Aquí están las condiciones Voy a decirle Condición de línea Listo Y la coloco Debajo del inicio Condición de línea Los dos sensores Delanteros Los dos sensores Del centro ¿Cómo deben estar? Pues cuando Cense en blanco Quiere decir Que llegó a la línea Entonces cuando Estén en blanco Quiere decir que Llegó A la línea ¿Vale? Si llegó a la línea Vamos a saludar Por aquí a Santiago Andrés Galvis Muy bien Freddy de la Oz Orellano Del colegio Bifi Lasalle Freddy de la Oz Orellano Gimnasio Campestre San Pablo Un abrazo Súper especial Para el Gimnasio Campestre San Pablo Colombianitos Del mañana Que bueno Tenerlos por acá Bueno Si sí detecta La línea Si detecta La línea Ojo Si detecta La línea Entonces Nosotros debemos Ok Si detecta La línea Debemos decirle Que Retroceda Ok Menos 100 Menos 100 Los dos motores Hacia atrás Y tenemos que decirle Que retroceda Un tiempo ¿Cuánto tiempo Debe retroceder? Vamos a decirle Que retroceda 0.5 segundos O sea Medio segundo ¿Listo? Ahí está Entonces ¿Qué pasa si detecta La línea? Si detecta La línea Él va a retroceder Y retrocede Medio segundo Muy bien Y si no detecta La línea ¿Qué hacemos? Pues si no detecta La línea El robot Debe Avanzar Avanzar Hacia adelante A máxima velocidad Obviamente Porque la idea Es Avanzar fuerte Para poder Empujar A los otros Contrincantes Y tratar De sacarlos Del dojo De esa manera Es que se ganan Las competencias De sumo ¿Vale? Entonces Tenemos que Tenemos que ir Rápido Hacia adelante A 100 Bueno entonces Aquí colocamos Adelante A 100 ¿Vale? Voy a tomar Un poquito de agua Ok Se me seca Un poquito La garganta Bueno ahora si Ya podemos probar Nuestro primer Programa Para sumo Vamos a ver Que hace Este programa Aquí tenemos Nuestro robot Vamos a ampliarlo Y aquí tenemos Miren Ay no hizo nada ¿Qué pasó? Alguien que me diga En los comentarios Rapidísimo ¿Qué pasó? Colegio Microempresarial El Carmen Un saludo ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el robot No se me está Me está moviendo? ¿Qué hice mal? Rápido Colóquenme En los comentarios ¿Quién me coloca En los comentarios Y me ayuda? ¿Qué hice mal? Por aquí Me dicen Ok Tienes toda la razón Muy bien No coloqué El ir a inicio Eso me lo dice Iván Eliezer Tarazona Ríos Faltó la opción Flujo Keiner Quintero Muy bien Keiner Muy bien Santiago Andrés Ir a inicio Keiner Keiner Moreno Faltó ir a inicio Sebastián Gómez Porque tiene el fondo negro Sofía Gutiérrez Falta la opción De ir a inicio Superpila Sofía Estás en lo cierto Falta la opción De ir a inicio Vamos a colocarla ¿Cómo coloco La opción De ir a inicio? Tengo que quitar el fin Y decirle Ir a inicio Para que Suba el flujo Y nuevamente Recorra El diagrama De flujo Sube Pregunta por la opción Programa Y Perdón Ejecuta Lo que tiene que ejecutar Y vuelve a preguntar Y así tenemos Un movimiento Continuo Del flujo Vamos a probar ahora Muy bien Ahí está moviéndose Muy bien Y cuando detecta Lo negro ¿Qué pasa? Que retrocede Como le pedimos Que retrocediera Pero mire Como se nos queda ahí ¿Qué estará pasando? Bueno Vamos a mirar Vamos a probar Miren lo que está pasando acá Miren Vamos a ponerlo Lento Ok Cuando no detecta la línea Avanza hacia adelante Y cuando la detecta ¿Qué pasa? Mire Se va hacia atrás Y espera 0,5 segundos O sea Medio segundo Luego se acaba el tiempo Vuelve a ir hacia adelante Porque no detecta la línea Y vuelve a ir hacia atrás Pero Esto no nos sirve de mucho ¿Por qué? Porque el robot va a quedar ahí Oscilando Entonces ¿Qué nos falta? Vamos a decirle Que después de que vaya hacia atrás Se vaya para otro lado Le voy a decir Le voy a decir Tracción Le voy a decir Que gire O sea Una hacia adelante Una rueda hacia adelante Y la otra hacia atrás La rueda izquierda Hacia adelante Y la derecha Hacia atrás Entonces aquí Gira Sobre su eje ¿Listo? Pero también debe hacerlo Un tiempito ¿Cuánto tiempo? Muy poquito Tiene que ser muy poquito 0.25 Le voy a colocar ¿Listo? Ok Ahora vamos a probar Probemos ¿Cómo nos va con esto? Bueno Muy bien Mire Ahora si se va Hacia otro lado Ahí tenemos Que el robot Se va Hacia otro lado Y De esa manera El robot No se sale Bueno ¿Pero qué pasa? Supongamos Que el robot Viene y detecta Ya no detecta Con el sensor del frente Como acá Sino que viene Y detecta La línea Con el sensor del lado Aquí Con este sensor lateral Con este sensor del lado ¿Qué tiene que hacer? Si nosotros Le decimos Que vaya hacia atrás Cuando detecte Con el sensor del lado ¿Cierto? Y que se vaya Para otro lado Puede suceder Que hagamos esto Que se vaya hacia atrás Y que se vaya Para otro lado Y mire Se salió solo Entonces Para que esto No nos suceda Cuando detecte Con el sensor del lado izquierdo Pues el robot Lo que tiene que hacer Es girar a la derecha ¿Cierto? Y si detecta Con el de la derecha Pues lo que tiene que hacer Es girar a la izquierda Eso es lo que vamos a hacer ahora Entonces Para esto Colocamos otra Condición Vamos a quitar Por ahora A quitarlo no Ahorita lo ponemos En otro lado Pero vamos a colocar Una condición Condición De línea Aquí en el no Y le decimos Si detecta Con el sensor De la izquierda Si detecta Con el sensor De la izquierda La línea Ok ¿Qué debe hacer? Pues girar ¿Hacia dónde? Hacia la derecha Si detecta con la izquierda Tiene que girar A la derecha Vamos a colocar Esto aquí Así Y vamos a darle Un tiempo Pero una cosa Mínima Vamos a ponerle Una demora De 0.1 Segundo Algo muy Pero muy mínimo Y vamos a probar Vamos a probar ¿Qué pasa? Bueno Esta Tracción Tengo que cortarla De aquí Y pasarla Al no Ahí se queda Esa tracción Vamos a probar Ajá Muy bien Ahí está Mírenlo Regresando Excelentemente bien Está perfecto Listo Ahora Nos falta Si se sale Por el otro lado Por la derecha Si se trata De salir Por la derecha Entonces Otra condición De línea Y esta vez Quien va a censar Blanco Va a ser el de la derecha Los otros Los podemos dejar En no importa No importa Y aquí Vamos a colocar Que detecta Detecta Línea Por la derecha Externo Esto es un comentario Recuerden que los comentarios Los colocamos para Simplemente Guiarnos Y aquí Pues como detectó Por la derecha La tracción Tiene que ir Hacia la izquierda Aquí así Cierto Entonces Gira Izquierda Por aquí Me dicen Que en el otro Me faltó el comentario Si tienes razón Me faltó el comentario Y No se lo coloqué Vamos a colocárselo Aquí Gira Derecha Bueno Muy bien Y también Vamos a colocar Un tiempo Este tiempo De 0.1 Segundo Lo puedo copiar Mire Le doy aquí Copiar Me paro sobre el bloque Que quiero copiar Y se me convierte En un bloquecito Y vengo y lo coloco Donde quiero colocarlo Debo cortar este Le puedo dar clic derecho Cortar Y lo llevo A donde está El no Listo Ahora ya tengo Mi programa Mi rutina De no salirse Tengo una rutina De no salirse Bueno Muy bien Vamos a probar Entonces aquí tenemos Muy bien Mire cuando detecta Por la derecha Por la izquierda Perdón Gira hacia la derecha Ahora Vamos a ponerlo A que detecte Por el otro lado Cuando detecta Por la derecha Mire lo que hace Gira hacia la izquierda Y cuando detecta Por el centro ¿Qué hace? Se devuelve Y se va para otro lado Se devuelve Y se va para otro lado Ahí tenemos ya Nuestra rutina De no salirse No se está saliendo ¿Vale? Super fácil Dice Erika Que bien Gladys Acevedo Colegio Mis pequeños Angelitos de Girón Chévere Un saludo muy especial Al Nijepra Al niño Jesús de Praga El ingeniero Oscar Que siempre está Muy pero muy pendiente De robótica Para educar Bueno Sigamos Listo Ya tenemos entonces Nuestro programa De no salirse Pero además de eso Además de que El robot No se salga Lo que el robot Debe hacer es Detectar a sus Contrincantes Y empujarlos Y como detectamos A los contrincantes Voy a tomar por aquí Un barril Mire de donde saque Este barril Siempre me preguntan Que de donde salen Los barriles Bueno pues bien Los barriles salen de acá Del menú Que se llama Agregar un objeto Damos clic Y escogemos El tamaño del barril En este caso 10 centímetros Pero yo puedo escoger De 5, de 3, de 20 De los que quiera Voy a escoger uno De 10 centímetros Y voy a colocar Ese barril Donde haga clic Va a quedar ese barril Voy a colocarlo por aquí Porque quiero Que el robot Lo detecte Y lo saque ¿Listo? Con la manita Yo puedo tomar el barril Y moverlo Para donde quiera También puedo tomar El robot Con la manita Haciendo clic En la parte de atrás Del robot Mire y lo muevo O puedo girarlo Si lo tomo De la nariz ¿Ven? Sencillo ¿No? Muy fácil Bueno muy bien Entonces Si el robot Ojo Si el robot Detecta El objeto El objeto Al frente Con el sensor Del frente Recordemos que Robby tiene Un sensor De objetos Al frente Uno al lado Derecho Y uno al lado Izquierdo Si lo detecta Con el sensor Del frente ¿Qué debe hacer Robby Para poder Para poder sacar El objeto Pues debe avanzar Hacia el frente Con tal de que Lo empuje Y lo saque ¿Cierto? De esa manera Siempre que el objeto Este al frente Robby lo va a atropellar Y lo va a sacar ¿Cómo hacemos eso? Con una condición Entonces vamos a hacerlo Le decimos En este caso Va a ser una condición De obstáculos Condición De obstáculos Lo colocamos aquí En el no Y le decimos Mire Si detecta Objeto al frente O sea Hay obstáculo Al frente Entonces Detecta Al frente Si detecta Objeto al frente Si sí Le vamos a decir Tracción Adelante A máxima velocidad O sea 100 Adelante A 100 ¿Listo? Bueno Perfecto Entonces vamos a cortar Este de aquí Y lo vamos a pasar Aquí al no Este es el que avanza Cuando no detecta nada Y vamos a probar A ver ¿Cómo nos funciona? Mire Ahí no pasa nada Porque no detecta Ningún objeto No está detectando Ningún objeto ¿Cierto? Entonces él simplemente Avanza hacia adelante Y se mantiene ¿Pero qué pasa si detecta Objeto al frente? Aquí vamos a ponérselo Mire Al frente Ahí va a avanzar Al frente ¿Listo? Ahora ¿Qué pasa si detecta Un objeto Al lado Izquierdo A este lado? Si detecta Al objeto Al lado izquierdo ¿Qué tiene que hacer El robot? Ir al frente? No Porque no le va a hacer Nada Mire Pasa derecho Si el robot Detecta objeto Al lado izquierdo Lo que debe hacer Es girar A la izquierda Girar A la izquierda Para ahí Sí Empujarlo Y sacarlo ¿Listo? Si detecta objeto A la izquierda ¿Qué debe hacer? Si detecta objeto A la derecha Debe girar A la derecha Y si detecta Objeto a la izquierda Pues él debe Girar a la izquierda Ahí va a detectar El objeto Y lo va a sacar Entonces Vamos al Flujograma O al diagrama De flujos Y vamos a colocar Otras dos condiciones Dos condiciones más ¿Cuáles son? Si detecta Obstáculo A la derecha Mire Hay obstáculo A la derecha Entonces Aquí vamos a colocar Detecta A la Derecha ¿Qué pasa Si sí detecta A la derecha? Pues el robot Debe Ir Para la Derecha Girar Para la derecha Girar Derecha Algunos le colocan Menos Giro acá ¿Cierto? Y la verdad Pues Lo que hacemos Cuando colocamos Todo el giro Es que el robot Gire más rápido Reaccione más rápido Y eso es importante Cuando se trata De sumo Así va a detectar Va a girar más rápido Hacia donde está El otro robot Y va a lograr Empujarlo Con mayor rapidez Listo Ahí tenemos Cuando el robot Detecta A la derecha Tenemos El giro A la derecha ¿Qué pasa Cuando el robot Detecta a la izquierda? Vamos a colocar Obstáculos Si detecta Objeto a la izquierda Si hay objeto A la izquierda Entonces vamos a colocar Aquí Detecta A la Izquierda Perfecto ¿Qué pasa Si detecta A la izquierda? Fácil Roby debe Girar a la izquierda Miren Así A la izquierda Aquí Gira Izquierda Perfecto Lo coloco 100 menos 100 Para que lo haga más rápido Ustedes pueden colocarlo Menor No hay problema Pero se van a dar cuenta Que Un giro rápido Una reacción rápida Es mucho mejor Para el desempeño Del robot Bueno Recuerden que debemos Acomodar este Adelante a 100 Debemos colocarlo Aquí en los no ¿Listo? Y ahí lo tenemos Un adelante a 100 Para que avance Cuando no detecte nada Listo Vamos a probar Cómo nos está funcionando Y ahí tenemos Nuestro robot No se sale Perfecto Pero ahora Vamos a ver Cómo reacciona Cuando tiene un objeto Entonces miren Ahí lo detectó Por la derecha Y él gira Hacia la derecha Ahora Por la izquierda Miren Y gira Hacia la izquierda ¿Cómo hago eso? Lo tomo con la manita Y lo sostengo Clic sostenido Y lo acerco A la parte delantera Del robot Que es donde están Los Sensores ¿Listo? Y miren Cómo Lo hace Bueno Muy bien Ahí vemos que lo saca Vamos a colocar Más bloques A ver Cómo nos va Bastantes Vamos a poner Bastante objetos Bastantes objetos Perdón Y ahí ustedes Se darán cuenta Que Roby Pues hace rápidamente La tarea De sacarlos A todos Cuando los detecta Los saca Pero él no se sale ¿Por qué? Porque le dimos Prioridad A los sensores De línea De detectar La línea Blanca Para no salirse Bueno Un abrazo Muy especial Para la gente Del Bifi La Salle Que están Conectadísimos Juan Pablo Ávila Dice Hola Yo soy de Chile Un abrazo Muy especial Juan Pablo ¿Cómo hace Para que la pantalla Se vea negra Y las líneas blancas? Perfecto Aquí hay alguien Que está preguntando Cómo se hace Para que la pantalla Se vea Negra Y las líneas blancas Pues lo que debemos hacer Es dibujar la pista Ya vimos que la podemos Descargar de la página web Pero yo puedo Dibujarla ¿Cierto? ¿Cómo la voy a dibujar? Pues es bastante Bastante sencillo Yo lo que tengo que hacer Y voy a hacerlo De una vez Para que la gente Lo vea Aquí hay alguien Del colegio Palmas del Socorro Mónica Monsalve Colegio departamental La Inmaculada De Palmas del Socorro Un abrazo Muy especial Este colegio Tiene unos Robis Que fueron donados Por el colegio El Rosario De Florida Blanca Muy chévere Una obra muy bonita Ok Entonces miren Voy a hacer la pista Voy a decirle nuevo Y voy a hacer la pista De sumo Para que ustedes la vean ¿Listo? Entonces ¿Cómo hacemos Para colocar el fondo El fondo negro? Podemos decirle Aquí Brocha negra ¿Cierto? Y podemos decirle Rellenar Y vamos a colocar Le vamos a dar clic Y queda todo el fondo negro Miren ¿Vieron? Nuevamente Como hice Ahí está el fondo Miren Este es el fondo Entonces voy a coger Brocha negra Cualquier tamaño 20 centímetros Puede ser Voy a coger aquí En forma Rellenar Y le voy a dar clic Al fondo Inmediatamente Se me vuelve todo Negro Ahora ¿Cómo hago el círculo blanco? Muy sencillo Escojo brocha blanca Le voy a escoger 2 centímetros Al ancho de la línea blanca ¿Cierto? Brocha blanca 2 centímetros Y voy a escoger aquí Círculo ¿Ven? Círculo Ahora Voy a escoger la cuadrícula Pero la voy a escoger De 10 centímetros Aquí está 10 centímetros Y voy a dibujarla Con la cuadrícula Puedo saber Cuánto tiene De tamaño Mi círculo Entonces yo voy a dibujarlo Por aquí Así Mire Ahí tengo 10, 20, 30, 40 50 centímetros 10, 20, 30, 40 50 centímetros Y listo Ahí está mi pista Mírenla Mi dojo ¿Vale? Sin ningún inconveniente Sin ningún problema Así se hace el dojo Bueno, muy bien Sigamos entonces Voy a abrir la pista Que tengo La que descargué De la página Nuevamente Les voy a mostrar Cómo se hace Mire Voy a ir aquí A Copa Robi Dagabot.com Slash Copa Robi Y aquí En las niveles Y categorías Voy a descargar la pista Ahí está Mire Descargar pista Aquí está el dojo Le puedo dar Click desde acá Y se me abre Inmediatamente Aquí en esta pista Me pregunta Que si quiero guardar La pista Le digo que no Y ahí ya se me abrió Se me abrió nuevamente Con los cuatro robots Voy a eliminar Estos tres robots Este también Lo voy a eliminar Y este también Lo voy a eliminar Bueno, listo Vamos a probar Entonces ya tenemos Muy bien Aquí Nuestro Robi programado Y vamos a llamar Otro Robi Vamos a traer Otro Robi Entonces este otro Robi Lo puedo traer aquí Y mire Me saca uno Amarillo Bueno, muy bien Vamos a ponerlos A competir a los dos ¿Vale? Entonces los dos Robis Van a manejar Este programa Que yo tengo acá Este programita Los dos Lo van a hacer Los dos Luego se van a comportar Muy parecidos Vamos a verlo Ahí está Mírenlo Muy parecidos Aunque el amarillo Le sacó un poco de ventaja Al azul Porque lo está Tratando de empujar Ahí está Pero no es suficiente Para sacar al otro Bueno, ahí va Tratando el amarillo De hacerlo ¿Y qué estará pasando? Pues no Los dos tienen Un programa muy igual Y ahí parece Que se van a demorar Un rato Sin sacarse La competencia inicial Empieza con Cuatro Robis Entonces vamos a colocar Cuatro Robis Vamos a llamar Otros dos Tres Y cuatro Ahí está Mírenlo Naranja Rojo Azul Los voy a poner Todos En los cuatro Vértices Listo Bueno, muy bien Pero vamos a cambiar Un poquito los programas Porque ¿Qué hacemos? Mírenlo Si todos hacen lo mismo Mírenlo Pues vamos a tener Ahí cuatro robots Que hacen exactamente Lo mismo Y miren lo que va a suceder Ahí se acomodaron Y se están empujando Uno al otro Y de ahí no se van a mover Nos toca moverlos con la mano Para que cambien la rutina Mire, ahí sacaron al amarillo El amarillo ya no va Yo puedo detener los Robis Aquí en este botón Mire, el amarillo Lo voy a detener Y quedan tres Robis Ahí haciendo como lo mismo Vamos a quitar uno A ver qué pasa Ahí está Van a sacar Van a sacar al Naranja Al azul El azul se quedó por fuera Y el naranja Fue el que yo Apagué sin querer El rojo se quedó adentro Pero ahí me equivoqué Porque el que tenía que apagar Era el amarillo No el Rojo Bueno, los verdes Lo voy a apagar El azul también Lo voy a apagar Y El que quedó adentro Fue El rojo Bueno, excelente Entonces ya sabemos Cómo hacer para llamar más robots Pero lo que yo voy a hacer ahorita Y aquí voy a cambiar de color Este Robis Naranja Lo voy a poner de otro color Cambiar de color Mire Voy a colocarle a este un Rojo No, rojo ya lo tiene Perdón Cambiar de color A este lo voy a dejar verde A este lo voy a dejar azul Y a este amarillo Ahora sí Listo Ahora vamos a cerrar por aquí Esto Y ahí vemos los cuatro Robis De diferente color Pero le voy a colocar Programas diferentes a los cuatro Para que no se parezcan Vamos a colocarle Programas diferentes El azul Que es el original Ojo El azul Que es el original No nos permite cambiar el programa El programa Para esto Va a ser El original El que está aquí Pero sí puedo cambiar esos programas Y los voy a guardar Por ejemplo Este lo voy a guardar Como un nombre Entonces le voy a decir Guardar como Y Voy a ir al escritorio Para guardarlo En la carpeta Mi amigo Robi Y le voy a colocar Sumo Uno Ahí está Sumo uno Ese lo voy a guardar ¿Listo? Voy a cambiar este sumo ¿Qué le voy a colocar? Por ejemplo En vez de que el robot Salga derecho Aquí Le voy a cambiar Que se vaya Dando un giro Un pequeño giro Entonces le voy a colocar Por ejemplo 180 Así Entonces Adelante 100 O mejor dicho 80 100 Quiere decir Que él no se va a ir En línea recta siempre Sino que va a ir dando Una curva Y eso es Bastante importante Y es diferente Porque No se va a ir siempre Derecho ¿Listo? A este lo voy a llamar Guardar como Y le voy a poner Sumo dos Ojo El de la curva Es sumo dos Ahora le voy a cambiar Otra cosa Por ejemplo Cuando detecte La línea blanca No le voy a decir Que vaya hacia atrás Le voy a quitar eso ¿Cierto? Lo que le voy a decir Es que Gire sobre su propio eje 0 25 Eso está bien O sea Que no vaya hacia atrás Sino que ahí mismo Cuando detecte Gire Y trate de entrar A ese lo voy a llamar Sumo tres Recuerden Sumo tres Es el de girar Y entrar ¿Listo? Entonces El uno Es el normal El dos Es el de la curva Y el tres Es el que No va hacia atrás Sino que gira Y de una vez Entra Y el sumo cuatro Aquí La acabo de 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 hacer Este cambio Pero el sumo cuatro Va a ser El que Bueno Tenemos el sumo uno Sumo dos Ah ok Ya Excusenme Le perdí el hilo Un segundito Entonces Al sumo cuatro Le vamos a colocar Algo muy diferente Y al sumo cuatro Le vamos a poner Que Cuando detecte La línea Blanca En vez de girar Quiero que se vaya Hacia atrás Dando una curva Así Así Se va para atrás Dando una curva ¿Listo? Entonces Atrás Dando curva Ok Y vamos a Probarlo en el simulador Entonces En el simulador A cada uno Le vamos a colocar Un nombre A este señor El azul Le voy a colocar Sumo cuatro Porque va a Aquí Cambiar nombre Entonces Aquí le voy a colocar Sumo Cuatro Al azul Porque va a ejecutar Este que estoy colocando Aquí Que es Sumo Sumo tres ¿Qué pasó? Ah no Este es sumo cuatro Pero no lo he guardado Tengo que guardarlo Guardar como Y le voy a colocar Sumo Cuatro Muy bien Listo Ya tengo Ya tengo los cuatro sumos Ahora Vamos a Nombrar al azul Ay perdón Cambiar nombre Perdón Perdón No puede ser Esto tiene que ser Cambiar color Y tiene que ser azul A este señor Cambiar nombre Ahora si sumo cuatro Perfecto El rojo se va a llamar Sumo uno Vamos a cambiarle el nombre Y le vamos a colocar Sumo uno Ok Al azul Al azul le vamos a cambiar el nombre Y le vamos a colocar Sumo dos Y al amarillo Le vamos a cambiar el nombre Y le vamos a colocar Sumo tres ¿Listo? Ok Entonces A este señor Que se llama Sumo uno Le voy a decir Clic derecho Simular una rutina Desde archivo ¿Para qué? Para que no simule La rutina que tenemos abierta Sino que simule Una de las que guardamos Simular una rutina Desde archivo ¿Cuál? Como él se llama Sumo uno Le voy a decir Que simule Sumo uno ¿Entendido? Por favor colóquenme En los comentarios Si entienden De lo que estamos hablando Si entienden Cómo colocar una rutina Diferente A cada robot Por favor colóquenlo En los comentarios Ahora Este señor El verde ¿Cómo se llama el verde? Se llama Sumo dos ¿Qué debemos hacer Con el verde? Colocarle otra rutina Simular una rutina Desde archivo ¿Cuál? Sumo dos Abrir ¿Y el amarillo? ¿Cómo se llama el amarillo? El amarillo se llama Sumo tres ¿Qué le decimos? Simular una rutina Desde archivo ¿Cuál? Sumo tres Listo Todos tienen ahora Una rutina diferente Diferente Y vamos a ver Cómo Lo hacen Cómo lo hace cada uno Vamos a ver Cual gana Aquí tenemos Todos los Robots Los vamos a ubicar Si ustedes necesitan Tener una guía Para ver dónde ubicarlos Miren Pueden usar Una cuadrícula De diez centímetros Miren Ahí les quedan Los punticos Y ustedes pueden ver O pongámosla más pequeña Pongámosla de cinco centímetros Entonces ahí miren Ustedes pueden colocarlos Con la cuadrícula Con la cuadrícula Como ven Super ¿No? Excelentemente bien Aquí ponemos el amarillo Miren Y nos van a quedar Cómo con final Con final de fotografía Listo Recuerden que aquí podemos decirle Que podemos guardar La posición por defecto Podemos decirle también Que Ah bueno Que Que podemos guardar La posición de los objetos Bueno Para que queden En la misma posición Bueno Muy bien Vamos a estar muy atentos A ver cuál de estos sumos Funciona mejor Quitemos la cuadrícula Y empecemos Muy bien Ahí vemos El azul ya salió Recuerden que aquí podemos Nosotros Eh Uy Ahí está el azul Y el amarillo por fuera Está el rojo Tratando de pelear Con el verde Son los que tienen Como la Ok Ahí está el verde Defendiéndose Pero está entre el rojo Y el verde La final El amarillo y el azul Ya están por fuera Ahí tratan de meterse Pero Uy Uy Ahí va para el verde Para afuera Entonces Ha ganado El rojo ¿Qué sumo tenía el rojo? Vamos a ver El rojo tenía sumo Uno Que fue el primero que hicimos El primerito que hicimos Muy bien El que va derechito Y el primerito que hicimos Entonces De esta manera Podemos probar Con varios robots Al tiempo Y simplemente Pues los vamos a Los podemos cambiar O los podemos Eh Eh Hacer de manera diferente Mira aquí tenemos Los La lista de los robots Ahí está Sumo cuatro Sumo tres Sumo dos Y sumo uno Bueno Perfecto Entonces De esta manera Vamos a Eh Hablar ya Del sumo avanzado ¿Cómo les parece? Colóquenme ahí en los comentarios ¿Cómo les parece? El El Los diferentes sumos Que pudimos probar acá ¿Cuál les gustó más? ¿Por qué? ¿Qué táctica están usando ustedes Para no salirse? Para que no lo saquen Para ganar? Bueno Espero sus comentarios Acá en el chat A ver Por ejemplo Miguel José Galeano Morales ¿Qué dice? Iván Eliezer Tarazona Santiago Andrés Galvis Dana Karina González Bueno Colóquenme en los comentarios ¿Cómo les parece? ¿Cuál escogen ustedes? ¿Cuál creen que es la mejor estrategia? Ustedes tienen que pensar Y hacer la mejor estrategia Con tal de que Puedan sacar a los adversarios Y puedan tener mejores resultados ¿Vale? Vamos para sumo avanzado ¿En dónde está la pista de sumo avanzado? Vamos a ir a la página web Dagabot.com Allí buscan Copa Robi ¿Cierto? Y aquí en secundaria Vamos a tener la pista La categoría 8 Competencias de sumo avanzado Vamos a decirle Descargar pista Ahí está la pista Vamos a decirle Mostrar en carpeta Para que me abra descargas Mírenla Ahí está Dojo Sumo avanzado Voy a darle doble clic Y aquí se me va a iluminar Mi RobiZo Porque Ahí ya se abrió la pista Miren Sumo avanzado ¿Qué es sumo avanzado? Es el mismo sumo Solo que vamos a encontrar Cuatro barriles Los cuales Dan puntos Cada vez Que un robot Saque un barril Pues ahí vamos a tener Un punto Un punto extra ¿Cierto? El robot Cuando saca otro robot Pues vamos a tener Cuatro puntos Entonces La idea aquí Puede ser que a un robot Lo saquen ¿Cierto? Pero si el robot Sacó dos robots Va a tener cuatro Y cuatro ocho Y si sacó dos bloques Va a tener diez puntos El otro Lo máximo que puede hacer Es empatarlo Entonces No necesariamente Aquí Aquí gana el que se quede dentro Aquí gana el que más puntos Haga ¿Cómo son los puntos? El que saque un robot Tiene cuatro puntos Y el que Saque un bloque Va a tener un punto Así de sencillo Bueno Sigamos entonces Recuerden chicos Que Y chicas Que La Copa Robi Va a ser el 21 de noviembre Tuvimos que aplazarla Por el pedido De los Colegios Públicos Que son beneficiarios De la gobernación También otros De la alcaldía De Málaga Porque Para que tuvieran Tiempito de entrenar Estamos a un mes Un poquito menos De un mes Dos días Más o menos Veintiocho días Y la Copa ya va a ser El 21 de noviembre Esta fecha ya no se va a mover más Es la fecha Que se decidió Y es la fecha Que la vamos a hacer El 21 de noviembre Es sábado Vamos a estar Desde las ocho De la mañana Las competencias de primaria Van a ser En la mañana De ocho A Doce del día Inmediatamente Como eso es un sistema Se dan los ganadores Y los Premios Se les harán llegar Inmediatamente La semana Inmediatamente Después En la tarde Serán los de secundaria Cierto Y También Apenas Terminen a las seis De la tarde Se sabrán los ganadores Y los premios Se les harán llegar También inmediatamente En la semana siguiente Para esto Ustedes deben tener Una conexión a internet Deben descargarse Descargar el software Que ya nosotros Les vamos a mostrar A los que están inscritos Porque vamos a hacer Un simulacro Vamos a hacer un simulacro El fin de semana Anterior Ya les reviso la fecha El día sábado A ver Noviembre El día sábado 14 de noviembre Vamos a realizar Un simulacro Ya con las personas Que están inscritas Y con las personas Que ya están Que ya están listas ¿Dónde vamos a Por dónde vamos a pasar La competencia final De la Copa Robi? Vamos a estar Por Facebook Live Vamos a estar Por YouTube Live Y vamos a estar Todo el día Transmitiendo A todos y cada uno De las personas Que se inscriban En la Copa Robi Se les va a entregar Un póster Pues de recuerdo De la Copa Robi A todos se les va a entregar Una certificación A los colegios Que están inscritos Se les va a entregar Su certificación Y obviamente Los premios Que cada persona Se gane Pues se les harán Llegar los premios De acuerdo a las tablas De premiación Dice ¿A qué hora es Lo de bachillerato? Lo de bachillerato Empieza a las 2 La primer categoría De bachillerato Que es la categoría 5 ¿Cierto? Va a ser a las 2 de la tarde La categoría 6 A las 3 de la tarde La categoría 4 A las 4 de la tarde Y la categoría Perdón La categoría 5 A las 2 de la tarde La categoría 6 A las 3 de la tarde La categoría 4 A las Perdón La categoría 5 A las 2 La categoría 6 A las 3 La categoría 7 A las 4 de la tarde Y la categoría 8 A las 5 de la tarde A las 6 de la tarde Ya estamos listos Con la premiación Bueno voy a traer Más robots aquí Para terminar Este encuentro Voy a cerrar aquí El simulador Perdón Perdón Vamos a hacer aquí ¿Qué pasó aquí? Ah Ya Ya sé qué pasó Bueno Aquí tenemos Me tocó abrir nuevamente Robisoft Perdón Tengo aquí Una cosita Y vamos a abrir rápidamente Vamos a abrir rápidamente esto Entonces Simulador Vamos a abrir el simulador Aquí está el simulador Y voy a abrir la pista La que acabé de descargar De dónde la descargué La voy a abrir aquí De descargas Se llama Dojo sumo avanzado Aquí está Mira Listo Ahora voy a llamar Los otros Robots Aquí ya tengo Dos Tres Otro Cuatro Listo No mover los bloques Bueno Vamos a ver Este negro Le voy a cambiar El color Cambiar de color Le voy a poner ¿Qué color no tengo? Le voy a poner El verde ¿Listo? El resto Lo voy a dejar tal cual Entonces Lo voy a ubicar Aquí Tan Este lo voy a ubicar aquí Esto es sumo avanzado Recuerden Sumo avanzado Ahí estamos Y aquí Estamos Listo Ok Bueno Vamos a probar entonces Pero para esto Recuerden que tenemos que Colocarle a cada uno Vamos a ver A cada uno Le vamos a colocar un mensaje diferente Bueno Por aquí me están preguntando Que cuáles fueron los ganadores De los paquetes élite que íbamos a regalar Si Hacíamos lo de Roby Que hiciera el nombre Esos ganadores Ya nuestra Colaboradora Angélica Nos los va a entregar Y les estaremos informando El día lunes De esos ganadores De esos ganadores ¿Vale? Eso fue un concurso Que hicimos en las redes sociales Y hay gente que envió A algunos Algunos programas Entonces Esos ganadores Los vamos a revelar el lunes A ver Por aquí dice alguien Dice El que no gane No le dan premio Si le damos premio Y es una certificación Un diploma Un póster También De que participó En la copa Roby Y de lograrse La hazaña Que queremos lograr Pues Estará Inscrito En esta hazaña Vamos a ver Cómo se puede inscribir En la copa Muy fácil Aquí en la página web Mire Aquí en la página web De la copa Roby Dagabot.com Slash copa Guión Roby O simplemente Le dan en Google Copa Roby Aquí dice Inscríbete aquí Si son de Colegios aliados Ojo La institución Es mucho más Económica Y tienen que darle Clic aquí Donde dice Eres de nuestros Colegios aliados Clic aquí Para acceder A más beneficios Entonces tenemos Paquetes De inscripción Desde 6 mil Pesitos Es muy Muy económico Que otra cosa Me dice por aquí Eh ¿Cuáles fueron Los ganadores De los paquetes Élite? Andrés El lunes Les vamos a enviar La información Quienes fueron Los ganadores ¿Vale? El lunes Les vamos a decir Quienes fueron Los ganadores ¿Cómo actualizo La versión Del Robisoft? Valery Tienes que entrar A la plataforma Y descargar La nueva versión ¿Cuáles son Los premios De la Copa Robi? Los premios De la Copa Robi Son computadores Tabletas Robots Robi Drones Drones Artículos deportivos Accesorios Ok El profe pregunta Que cuando liberamos El software Para el profesor Jairo Alberto Carrillo Que cuando liberamos El software Para la Copa Robi 2.0 Eso Lo vamos a liberar 15 días Antes de la Copa Robi Se les estará Haciendo unos tutoriales Eso quiere decir Que lo vamos a liberar El Le voy a decir Profe exactamente El 7 de noviembre El 7 de noviembre Ya todos van a tener El software De la Copa Robi Para que puedan Practicar en el Es igualito Al que tienen Ahorita Solo que Ya tiene las pistas Preconfiguradas Y tiene un botón Para enviar Y para colocarle Los nombres Y ya Eso es todo Eso No va a ser Para nada difícil Y el 14 Vamos a hacer Un simulacro Para que todos Practiquen Ya el 21 Pues es la competencia Todos los que están Escritos en la plataforma Saben que hay Bastantes cursos De cada categoría Y que Con eso pueden trabajar Bueno muy bien Vamos a probar esto Ya para terminar Ya para irnos El avanzado Recuerden que aquí Es por puntos ¿Vale? Pueden mirar en la grabación Quien ganó Yo voy a tratar de ver Quien ganó Vamos a ver Ah perdón El azul va a dar El sumo 4 Este verde Le voy a decir Al verde Le voy a cambiar el nombre Le voy a colocar Sumo 1 ¿Listo? Y le voy a decir Que simule la rutina Que está A ver Mi amigo Roby Aquí sumo 1 ¿Listo? Al robo Le voy a cambiar el nombre Le voy a colocar Sumo 2 Bien Y le voy a decir Que simule la rutina Sumo 2 Ahí está Al amarillo Le voy a cambiar el nombre Le voy a colocar Sumo 3 Y le voy a decir Que simule la rutina Sumo 3 ¿Listo? Y el azul Va a simular Esta rutina Entonces la voy a abrir ¿Cuál es? Sumo 4 ¿Listo? Y el va a simular Esta rutina Yo le puedo dar Clic derecho Y decir que simule La rutina actual O sea esta Vamos a ver Ahí empiezan El amarillo Ya tiene un punto El verde Tiene un punto El azul Tiene un punto El verde Tiene dos puntos Salió el azul El verde Lo sacó Tiene seis puntos El verde Ahí se van a quedar Bueno vamos a hacer aquí Una pequeña Por cuestiones de tiempo Voy a quitar aquí Esto un poquito Bueno ahí como tenemos Que los programas Son muy iguales Recuerden que el verde Tiene seis puntos El amarillo Tiene un punto El rojo No tiene nada Bueno ahí el verde Parece que está Peligrando El rojo Bueno recuerden que El round Dura Un tiempo Determinado Creo que son Dos minutos Y en ese tiempo Si no Si no terminan Pues el que tenga Mayor puntaje Gana En este caso Si paramos el tiempo Por los dos minutos El ganador es el verde Que fue quien Sacó dos bloques Tiene dos puntos Y sacó también Al azul Al robot azul Completando Seis puntos Entonces el ganador De este round Sería el verde Y el verde Pasaría a la siguiente ronda Se deben Eliminar de a cuatro Hasta las semifinales Ya en las semifinales Trabajamos de dos Bueno ya nos pasamos De las cuatro Un saludo muy especial A todos los colegios Un saludo muy especial A nuestros patrocinadores A la gobernación De Santander Muchas gracias Señor gobernador Señora secretaria Departamental Muchas gracias A HP Inc De verdad que Gracias por colaborar Con esta causa A todos les recomiendo Compren impresoras HP Compren computadores HP Porque son quienes Patrocinan la educación Y quienes patrocinan La educación en tecnología También muchísimas gracias A Falabella Por vincularse Y ya vienen otros patrocinadores Que estaremos nombrando En el otro En vivo A los colegios Un gusto De verdad que Nos complace mucho Tenerlos Por aquí tenemos Por aquí tenemos A los colegios Despidiéndose El San Luis Gonzaga Tenemos Al Bifi La Salle Tenemos Al Nijepra Tenemos Al Chicanda Bueno muy bien Gracias a los colaboradores A Julián Alicet A Edwin A Leo Gracias Angélica Un abrazo para todos Y nos vemos Nos vemos la próxima semana Chicos recuerden que Las inscripciones Para la Copa Roy Están abiertas Participen Y bueno Vamos a Vamos a Sacarla del estadio Vamos a mostrarle al mundo Que nosotros Los colombianos Y los latinoamericanos Pues somos unos duros Para el tema De la robótica Y la programación Un abrazo para todos Saludos Gracias a todos 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 Gracias a todos